Buenas tardes, le damos a todos los invitados en el día de hoy. Como primer punto del programa que tenemos a continuación, mensaje de bienvenida por el Magíster Zenén Aguilar García, Coordinador de la Extensión Universitaria de Arreijam. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, doctor Denis Chávez, Vice-Rector de Extensión de la Universidad de Panamá. Doctor Carlos Bellido, Director General de los Centros Regionales Universitarios. Honorable señor Vice-Gobernador de la Provincia de Panamá Oeste. Señoras y señoras candidatos a la Alcaldía de Arreijam, público en general. Para la Universidad de Panamá es motivo de gran regocijo y un honor el poder contar con su presencia en este día en que llevamos a cabo el primer debate de alcaldes de Arreijam. Es también una fecha muy especial porque el evento que hoy nos congrega se desarrolla en las instalaciones del primer centro educativo de educación superior de la Universidad de Panamá en el distrito de Arreijam, lo cual nos llena de mucha satisfacción porque ello representa una oportunidad para los y las arreijaneños quienes después de muchos esfuerzos mancomunados logramos cumplir ese sueño por tanto tiempo anhelado. Permítame a nombre del doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, darles la bienvenida a esta, su casa, la Extensión Universitaria de Arreijam. Que el libre debate de las ideas en el marco del respeto y la tolerancia sean el norte de todas y todas para que los arreijaneños tengamos la oportunidad de elegir a la mejor o al mejor alcalde. Muchísimas gracias. Como segundo punto tenemos presentación de la Magíster Gabriela Enríquez Ortega, que es nuestra moderadora. La licenciada Magíster Gabriela Enríquez Ortega tiene maestría en Género y Desarrollo obtenido en la Universidad de Panamá, posgrado en Docencia Superior de la Universidad Tecnológica de Panamá, tiene una especialidad en Seguridad Ciudadana y Política Pública. Actualmente elabora como enlace del gobierno local del Programa de Prevención de la Violencia de Panamá del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ONU. Buenas tardes. Las elecciones son uno de los procesos más significativos de los sistemas democráticos. Es el medio que tiene la ciudadanía para mostrar sus preferencias hacia lo que nos van a gobernar. Es allí la importancia del voto. Una vez se emitan, una vez se han depositados, no hay vuelta atrás. Muchas de las cosas que se hagan o se dejen hacer en los próximos tres, cuatro o más años dependerá de gran manera del nivel de conciencia electoral que tengan los votantes al momento de ir a las urnas. Es por ello y es la relevancia de estos espacios de debate, en donde la democracia se oxigena con una deliberación pública y de calidad. Permitiéndonos conocer no solo las propuestas de nuestras candidatas y candidatos, sino también esas ideas, esas opiniones que no necesariamente o no fácilmente salen en otros espacios, en otras actividades, en las contiendas electorales, pero que van a determinar nuestro futuro. Teniendo esto en cuenta, le agradecemos a los siete candidatos y candidatas presentes hoy aquí, por su participación, por permitirnos conocerlos un poco más y conocer las propuestas que tienen para nosotros. Ahora paso a leer lo que son las normativas o las reglas del juego. Cada candidato dispondrá de un minuto para la presentación inicial. Posteriormente, y en el orden previamente seleccionado, cada uno y cada una responderá una pregunta de cada tema, para lo cual dispondrá de dos minutos para responder. A criterio de la moderadora, se podrá preguntar sobre el tema, si crea necesario posteriormente, y tendrá un minuto para dar la respuesta. Y luego del ciclo de preguntas y respuestas, todos los candidatos y candidatas podrán disponer de dos minutos para que cada uno dé un mensaje final. Vamos a presentar el primer aspirante a la alcaldía, al profesor Arturo Amaya, del partido FAT, Frente Amplio de la Democracia. Curta estudios de profesorado de enseñanza con especialización en educación física, obtenido en la Universidad Nacional de Panamá. También cuenta con un posgrado en organización escolar, obtenido en la Universidad de Panamá. Su experiencia laboral ha sido como director del Colegio Cristóbal Adán Urriola, en el distrito de Arreiján, Cabecera. El segundo es Luis Pimentel, el doctor Luis Pimentel, del partido Molirena. Licenciado en teología con énfasis en educación, obtenido en la Universidad Osana Internacional. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Paz. Profesor de educación media y diversificada de la Universidad Internacional de Comercio y Educación. Posee un posgrado en docencia superior en la Universidad de Panamá. Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Interamericana. Actualmente cursa una maestría en educación con especialización en currículum en la Universidad de Lismo. Maestría en docencia superior en la Universidad de Panamá. Doctor en Ciencias de la Educación con énfasis en evaluación y acreditación de las instituciones educativas a nivel superior. De la Universidad Metropolitana, Educación y Ciencias Tecnológicas. El tercer aspirante, Rolín Rodríguez. El Partido Revolucionario Democrático. Licenciado en Ciencias de la Educación. Ha sido representante del corregimiento de Arraiján Cabecera por tres periodos consecutivos. Miembro del PRD. Actualmente presidente del CDN. Miembro fundador y activo del Movimiento Estudiantil Reformista de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá. Congresos de Líderes Comunitarios. Concursos de Centralización y concursos de la Administración Municipal. Como cuarto tenemos al señor Víctor Godoy de Libre Postulación, el cual no nos acompaña en el día de hoy. Como quinto tenemos al señor Percival Pigot del Partido Panameñista. Tiene estudios de técnico de fútbol certificado de la Escuela de Técnicos. Su experiencia como jugador de clubes nacionales e internacionales. Selección Nacional de Fútbol e instructor de la Selección de la Sub-17 y Sub-20 de Panamá. Milixa Palma del Partido Popular Estudios. Tiene licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Panamá. Actualmente es la alcaldesa encargada del municipio de Arraiján. Iván Berrido, perdón. Del Partido Libre. Estudios licenciado en Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá. Ha obtenido licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad del Istmo. Postgrado en Alta Gerencia de la Universidad del Istmo. Maestría en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal. Maestría en la Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos de la Universidad del Istmo. Profesor de la Universidad Interamericana de Panamá. Ha trabajado en la Autoridad del Canal y en los Sindicatos Industriales de Taxis de Turismo. Y por último tenemos a Norma Estrada del Partido Alianza. Bachiller en Comercio con Especialización en Contabilidad. Experiencia laboral ha tenido en el Grupo Feduro, en el Municipio de Panamá y en el Antiguo IRRE. Este debate consistirá en cuatro áreas. La seguridad ciudadana, educación, descentralización y lo que es el desarrollo urbanístico. Vamos a dar inicio a la primera área de desarrollo de este debate. Mediante la Ley 66 del 29 de octubre del 2015, que reforma la Ley 37 del 2009, se descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. La misma tiene como objetivo general la realización de procesos de descentralización de la administración pública, mediante el fortalecimiento de capacidades, la transferencia de recursos necesarios a los gobiernos locales y la coordinación previamente del gobierno central de la inversión pública. Esto se traduce, en otras palabras, que las alcaldías tendrán más poder y más recursos, y por ende los alcaldes y las alcaldesas. Estos recursos deben estar destinados, o se plantea así, para planes y programas orientados hacia el desarrollo de estos fondos proporcionados por el gobierno central. A sabiendas de estos, nos gustaría saber cómo conciben la descentralización y qué mecanismos utilizaría para su desarrollo de ser electo alcalde o alcaldesa del distrito de Arreiján. Bueno, invitamos al candidato número uno, Arturo Amaya, del Frente Amplio de la Democracia. Vamos a hacerlo desde los puestos, para no tener el micrófono, solamente tendríamos que pasarlo. Muy buenas tardes, organizadores del evento, agradeciéndoles que por primera vez me toca a mí, como arreijaneño, visitar estas aulas universitarias, que fue una gran lucha del pueblo arreijaneño para que esto existiera. Agradecerle a todas las autoridades de la universidad, en especial a su coordinador, por la invitación y a los presentes, muy buenas tardes. La descentralización para el Frente Amplio de la Democracia es una de las actividades que hay que rescatar y mantenerla, que siga existiendo, porque es la forma donde las comunidades organizadas en una consulta ciudadana pueden exigir sus necesidades sociales que le han dejado atrás todos los gobiernos anteriores. Nosotros creemos que la descentralización puede seguir avanzando con mucho más éxito si se llevan los controles y las comunidades participan, repito nuevamente, en que ellos escojan el proyecto, la prioridad que tengan. Es prioritario para ustedes que la consulta ciudadana se dé. Son los miembros de la comunidad los que deben de escoger su proyecto, no las autoridades. Ellos son los que saben sus prioridades primordiales. Muchas gracias por la invitación. Gracias, señor Saavedra. Perdón, señor Amaya. Y ahora invitamos al señor Luis Pimentel del Partido Molirena. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Muy buenas tardes. Gracias a la Universidad de Panamá, al Tribunal Electoral. Saludos a los compañeros aspirantes a la alcaldía y a todos los que están presentes. Efectivamente, necesitamos, para ver los beneficios de la descentralización, desarrollar los controles y la transparencia y la rendición de cuentas, tiene que ser uno de los ejes principales en esta nueva administración de la alcaldía. Necesitamos fortalecer, porque evidentemente la descentralización, lo que busca es que responda el gobierno local más cercano. En este caso hablamos de las juntas comunales. Pero para que eso ocurra necesitamos fortalecer las juntas locales. Necesitamos que sea la misma comunidad la que diga cuáles son los proyectos que quiera aprobar y que no solo diga cuáles son esos proyectos, sino que también le dé seguimiento a los mismos para que se cumpla en debida forma lo que se aprobó. El desarrollo de competencias y responsabilidades. Si no se logra desarrollar competencias, los recursos destinados a la descentralización no van a llegar como deben ser. Por eso proponemos fortalecer, evidentemente, la capacitación del personal acompañado con la Secretaría Nacional de Descentralización para lograr los objetivos de una forma sostenible, para que los beneficios de la descentralización lleguen a todas las comunidades y no se sigan quedando solo en las amistades del alcalde o en el partido político. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora invitamos al señor Rolly Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático. Tiene la palabra. Muy buenas tardes a los compañeros de la Universidad de Panamá, a los compañeros candidatos, al público en general. Agradecerles pues la presencia de cada uno y gracias por la invitación que nos hicieron a este debate para compartir ideas. La verdad que la descentralización es un proyecto que llegó para quedarse. Es un proyecto que de una u otra forma hay que darle unos cambios y por eso desde el día uno nosotros como alcalde gestionaremos a tal vez de la MUPA, que es la Asociación de Municipios de Panamá, gestionar de que la ley sea modificada. Porque la ley ahora mismo como está hoy, a través de la Asamblea Legislativa, necesita que se descentralice de una vez por todas las gestiones administrativas que se dan. Y se los digo con experiencia propia, porque la burocracia de la gestión municipal a la cual nosotros para hacer un trámite, después que se hace un cabildo, porque sí se hacen cabildos, y se invita a los compañeros de las comunidades a las juntas locales, a las juntas de desarrollo local ahora mediante la ley de descentralización, demoran mucho el trámite burocrático donde un ministro de la presidencia tiene que firmar y demora casi ocho meses en que se dé un visto bueno para poder que se gestione un proyecto. Por eso somos de la tesis que para que se agilice se tiene que descentralizar de verdad el proceso de los proyectos. Que la gestión municipal sea totalmente de los municipios. Que el municipio tome sus decisiones. Que el municipio maneje y desarrolle y ponga a trabajar la Junta Técnica. La Junta Técnica es donde están todos los ministerios y todas las direcciones de nuestro distrito. Y ellos son los que den el aval para poder que si se puede desarrollar una calle, que si se puede desarrollar un parque, que si se puede desarrollar X o Y proyectos dentro del distrito de Arreán. Así que la descentralización tiene que darse de verdad. Que se desarrolle, que cambie la ley. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Víctor Godoy, de Libre Postulación. Perdón, perdón. Al señor Percival Pígot, del Partido Panameñista. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Profesor Tenén, como encargado de la regional de Arreán. A todos los que nos acompañan hoy. Yo veo el tema de la descentralización como un tema de logros de este gobierno. Y tengo que señalarlo así y partir de ahí. Entonces, a nosotros, los que estamos aspirando a una alcaldía de Arreán, una de las mejores alcaldías que hay en el distrito de la más importante, yo pienso que tenemos que ser puntuales. La descentralización, yo coincido con Rolly, llegó para quedarse, pero hay que hacer uso muy cuidadoso y minucioso de los recursos del Estado. Si cada uno de los concejales presenta un proyecto viable, un proyecto realizable y un proyecto que se puede ejecutar en bien de nuestro corregimiento, yo creo que en este momento nosotros tendríamos que quitarnos la camisa partidista y trabajar en pos del distrito de Arreán y de los ocho corregimientos. Las elecciones son hasta el cinco. Después del cinco, todos tenemos que ponernos la camisa de Arreán. Y eso significa que los proyectos que presente cada uno de los ediles, darle la mayor frecuencia, independientemente del partido que sea. Yo propongo también que la agilización de los recursos, de la descentralización, sean más viables para que nosotros podamos llevar los programas de la misma velocidad. La gente espera respuesta inmediata. La gente no sabe que hay una burocracia que nosotros tenemos que vencer. La gente no sabe de eso. La gente quiere respuesta a sus necesidades, a sus aceras, a sus veredas, a sus calles, al agua, a muchas necesidades que tiene nuestro distrito. Muchas gracias. Invitamos a la señora Malixa Palma, del Partido Popular. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por la invitación. Público presente, televidente. Mi nombre es Malixa Palma y hoy estoy representando al Partido Popular. Es una lástima que la descentralización, un proyecto tan importante y tan bonito, el distrito de Arraiján no hizo al 100% los proyectos de descentralización por una mala administración. Tenemos que llevar los proyectos a las comunidades. Y son las comunidades que son las que escogen sus proyectos. Tenemos que hacer esos cabildos y que en los cabildos participe la comunidad. No puede ser que se hicieron cabildos con las mismas personas en el distrito de Arraiján y pusieron e hicieron proyectos que no eran necesarios cuando tenemos un distrito lleno de problemas y necesidad. Invito para que los próximos alcaldes que lleguen tomemos en cuenta las comunidades. Tenemos muchos problemas que resolver. Arraiján no tiene agua. Arraiján no tiene carretera. No tenemos empleo. Tenemos que exigir que en el proyecto de descentralización participe y se emplee la mano de obra arraijaneña. Muchas gracias. Ahora invitamos al señor Iván Berrío de Libre Postulación. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Me parece que la ley de descentralización es un tremendo proyecto porque tiene como objetivo lograr que los recursos lleguen directamente a las comunidades. Precisamente la eliminación de burocracia y de trámites innecesarios es uno de los principales objetivos, una de las principales herramientas para lograr que las mejoras a la calidad de vida de los habitantes se den. Lo que haría yo es implementar el sistema a través de la consulta verdadera, popular, dentro de las comunidades, saliendo de las oficinas refrigeradas, reuniéndonos con los líderes comunitarios, con la gente que vive a diario las carencias y las necesidades de nuestro distrito y tramitando de forma eficiente, con transparencia y rendición de cuentas. Ningún proyecto, ni descentralización, ni ninguno otro puede funcionar si no hay transparencia y rendición de cuentas. Para garantizar que el 100% de los recursos se usen verdadera y exclusivamente para lo que fueron creados. Muchas gracias. Muy bien. Invitamos a la señora Norma del Carmen Estrada, del Partido Alianza. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, organizadores. Buenas tardes, público presente. Compañeros todos. Quiero decirles que para mí estar en esta candidatura es un orgullo participar y velar por la ciudadanía de Arraiján. La descentralización, para mí, como ama de casa, como ciudadana de Arraiján, es una bendición. Solo que se necesita una buena administración dentro de la alcaldía, para que lleve al fin la idea por la cual fue creada. Para que llegue a cada necesidad de cada corregimiento. Solo por mediante procesos limpios y honestos, donde la comunidad pueda presentar mediante a través de sus representantes la necesidad de cada corregimiento. Y puedan presentarse a licitaciones públicas, donde sean abiertas para todo. Donde no haya favorecido para nadie. Donde nadie sea favorecido. Simplemente... Perdón, disculpen. Donde nadie sea favorecido. Donde sea favorecido el pueblo de Arraiján. Y en eje que sufre la carencia y las necesidades. Tenemos que organizarnos. Tenemos que llevar a cabo... Los proyectos necesarios que hay en nuestras comunidades. Que por falta de burocracia, que por no ser una sola unidad, como dijo el compañero, estas elecciones terminan el 5 de mayo, de ahora en adelante todos seremos Arraiján. Cada representante, en diferencia de partido, tenemos que velar por la comunidad. Y hacer valer esos derechos de lo que... Aprovechar esos fondos que nos dan para que llegue a cada comunidad. Arraiján tiene muchas necesidades. Muchas necesidades que pueden minimizarse con esos fondos de la descentralización. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas. Una que le pediría al señor Pigot, que nos respondiera en un minuto. ¿Cómo haríamos para hacer más... Usted habló de hacer... Una de sus propuestas era cómo hacer viables los procesos de descentralización. Más rápido, más agilizarlos. Está dentro de sus propuestas. ¿Cómo haríamos para hacer más viables los procesos de descentralización? ¿Cómo haríamos para agilizar esto? Eliminar la burocracia. Eliminar la burocracia. Y Rony hizo una intervención muy buena en cuanto al tema. Yo pienso que la burocracia es la que impide que los proyectos y programas se realicen a la velocidad que el pueblo lo necesita. Entonces, habría que buscar la forma en eliminar los trámites tediosos y darle más facultad al alcalde que sea elegido para que tome prácticamente al 100% la decisión y la agilice para que le llegue el beneficio a los ciudadanos que son los que esperan el proyecto de mejor y mejorar su calidad de vida. Gracias. Ahora la segunda pregunta va para la señora Palma. ¿Cómo garantizaríamos? Usted habló de hacer las consultas más participativas, ¿cierto? ¿Cómo garantizaríamos la inclusión de estas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que tiene el distrito, teniendo en cuenta la magnitud o la gran población que hay en el distrito de Reyhan? Empezando, invitándolos. Camino día a día y la comunidad me dice, nunca me enteré de una consulta ciudadana. Tenemos el compromiso de invitar a las comunidades. El otro tema, tener un padrón electoral donde tengamos la responsabilidad que los que van a participar en ese cabildo sea de la comunidad o del corregimiento. De esa manera, vamos a garantizar que el proyecto que solicite la comunidad sea efectivo. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente tema, al segundo tema, que trata sobre seguridad ciudadana. Como es bien sabido, la seguridad ciudadana no es un asunto exclusivo de los estamentos de seguridad. Por el contrario, es un asunto de todos. En el que, en el ámbito de las alcaldías, los alcaldes y las alcaldesas juegan un papel clave en el desarrollo de las estrategias. Es por ello que nos interesa conocer cómo sería el abordaje de su administración o gestión para hacerle frente al grave problema de la inseguridad en el distrito de Reyhan. Lo repito, ¿cómo sería el abordaje de su administración o gestión para hacerle frente al grave problema de la inseguridad en el distrito de Reyhan? Bueno, le pasamos la palabra al señor Arturo Amaya. Creo, según los datos de la PNUD, diaria en el país se cometen 12 delitos por minuto. Van una cantidad de delitos, robos, hurtos que se siguen dando y aumentando la cantidad cada año, cada mes, cada día que nuestro distrito no se escapa de esos porcentajes que van en crecimiento. Nosotros queremos que conjunto con el municipio, conjunto con los representantes de corregimiento, conjunto con la Policía Nacional, montar programas efectivos que tengan que incluir, sea una organización donde se incluya el psicólogo, la trabajadora social, el educador, el alcalde del distrito, el representante de corregimiento, para que eso tenga una credibilidad y los programas sean efectivos y avalados por la alcaldía de Arrayán. Muchas gracias, señora Amaya. Invitamos ahora al señor Pimentel. Efectivamente, necesitamos concentrarnos en fortalecer las juntas locales. Vuelvo a repetir esto, porque sin el trabajo de la comunidad, sin que ellos mismos, que son los que más sufren sus necesidades, se organicen y se manifiesten, evidentemente, en acompañamiento con los estamentos, Policía Nacional, instauraríamos nosotros la Policía Municipal, instalaríamos cámaras de videovigilancia en áreas sensitivas, lámparas o luminarias en los lugares donde usted ya conoce que ocurren estos ilícitos, pero también trabajaríamos fuertemente el tema de prevención, para no estar constantemente solo actuando después de que ocurren los delitos o después de que ocurren las tragedias, sino trabajar en prevención para lo cual, entonces, a través de convenios con organizaciones que ya están haciendo este trabajo, no es que vamos a improvisarlo, ya hay organizaciones que están en esta actividad de prevención, entonces, hay que sacar el mayor provecho de todos para trabajar en conjunto, pero desde las juntas locales. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Rodríguez. Sí, muy buenas tardes. En el caso de la seguridad ciudadana, creemos que el primer bloque de seguridad es uno mismo, es la persona, es a la cual nosotros en primera instancia trataremos de enfocarnos. Segundo bloque sería la organización de la comunidad. Tercer bloque sería trabajar entonces, el primer bloque, el segundo con la Policía Nacional y todos los estamentos de seguridad, incluyendo SINAPRO, Cruz Roja y todo lo que tenga en este sentido. Para poder desarrollar programas de prevención, para poder desarrollar, como dijo el compañero, la Policía Nacional, de la Policía Municipal, hace eventos que de una u otra forma desarrollen y concienticen a la persona su propia protección, en primera instancia. Y nosotros brindar las herramientas necesarias a través, pues, de la Policía y de los estamentos de seguridad, todo lo que tenga que desarrollar para que esto se dé. Así que nosotros, pues, desarrollaremos a través… Muchas gracias. Señor Pigo, le damos la palabra. Sí, el tema de la seguridad es un tema, evidentemente, que a todos nos preocupa. Y máximo en un distrito en el cual crece y crece y crece y crece desmedidamente y hasta desordenadamente. Entonces, el tema de seguridad es un tema en el que la alcaldía, como primer órgano del distrito, debe involucrarse. La policía no da abasto. Estamos en un distrito que tiene cercano a los 300.000 habitantes y contamos con una policía que apenas llega entre 200 y 250 unidades. Tenemos que reforzarla y tenemos que incluir a Sinapro, a los bomberos, a los cuerpos de seguridad que nosotros tenemos en el distrito. Hay que hacerlo partícipe. Yo soy de los que pienso que primero hay que prevenir para no castigar. Hay que prevenir, hay que buscar la prevención, hay que agarrar al niño y educarlo. Para luego no castigar al hombre. Entonces, yo creo fielmente, fielmente, porque vengo de lugares complicados, que la seguridad comienza en casa. Muchas gracias. Señora Palma. La delincuencia que trae la inseguridad hay que prevenirla y combatirla. Combatirla con apoyo de la Policía Nacional. Vamos a crear el centro de vigilancia con puntos claves en todos los corregimientos del distrito de Arraiján. Y vamos a prevenirla con empleo. Necesitamos empleo para nuestra gente del distrito de Arraiján. Creo que si en el distrito de Arraiján hay empleo, eliminaremos la delincuencia y la inseguridad. Muchas gracias. Señor Berrío. El tema de la delincuencia yo pretendo abordarlo a través de la creación de la Policía Municipal como brazo aliado del ente competente que es la Policía Nacional. Es verdad que no se da basto. Pero además necesitamos cámaras de monitoreo, perdón, cámaras de vigilancia, pero centros de monitoreo para no grabar el delito y ver qué bonito se vio cómo mataron o le robaron a alguien, sino prevenirlo con una persona monitoreando ese centro, una persona que pueda despachar el patrulla, apoyando desde el municipio con los recursos necesarios para que ese patrulla pueda responder. Encontramos patrullas que no tienen gasolina y encontramos patrullas que no tienen personal. Además, tenemos que trabajar en que disminuyan la cantidad de delincuentes a través de la creación de centros de formación técnica para los jóvenes que no pudieron terminar la primaria, que no pudieron terminar la secundaria o que sencillamente no decidieron seguir la universidad. Capacitar y formar a esos jóvenes, en vez de que sean delincuentes, que sean grandes soldadores, grandes evanistas, grandes mecánicos. Muchas gracias. Señora Norma. Nosotros, mi administración, ofrece desde el día uno mantener una conexión directa con el director de la policía para que nombre en nuestro distrito una persona permanente encargada durante los cinco años de nuestra administración para que promueve, promueva, promueva programas de prevención que en vez de reprimir, evitemos los problemas, que vayan al colegio, que se integren con la comunidad, que tengan actividades con la comunidad, la policía, con los chicos, con los chicos que están en los barrios, que conversen, que le suministren, ¿cómo decirle? Que los saquen de lo que es los vicios, que es lo que está matando y está llevando a la inseguridad, a los robos, porque no hay orientación, no hay nada que aleje a nuestros jóvenes. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas para dos de los candidatos. La primera es para el señor Pimentel. Él habló de trabajar la prevención. ¿Qué acciones propone para prevenir la violencia en Arraiján? Bueno, hay que trabajar evidentemente desde la niñez y la juventud y desarrollar algo similar que no tendrá el nombre de Parque Omar, o desarrollar un palacio de cultura donde hay actividades extracurriculares que formen, que fundamenten, que fortalezcan los valores desde el hogar, pero también a través de estas actividades para que los muchachos y los jóvenes vayan ubicando un rumbo y un destino. Porque sin destino, sin trabajo, sin algo que hacer, la mente ociosa ya sabemos y muchos han dicho, es taller del enemigo. Entonces, es fortalecer programas culturales para poder llegar a más jóvenes y que no se queden estancados en el ocio y en la delincuencia. Muchas gracias. Esta segunda pregunta va para la señora Estrada. ¿Cómo garantizamos, y volvemos con el tema de la inclusión, porque Arraiján tiene muchas realidades y es importante saber cómo garantizamos que las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como usted mencionó, sean beneficiadas de los programas de prevención de los que habló? Yo pienso que integrándose en los colegios, en las escuelas, dándole orientación, orientación también creando, creando escuelas que capaciten, que capaciten a aquellos niños que en nuestro no han podido llegar a un nivel académico alto por falta de economía dentro de su hogar y por falta de trabajo. Hay que orientarlos, crear talleres, que ellos puedan tener una herramienta de trabajo, que no solamente, como dijo el compañero, el ocio de estar en las esquinas, de adquirir y tener a mano lo primero que es, los vicios que más tarde los convierte en un delincuente. Muchas gracias, señora Estrada. Con esta intervención damos paso al tercer tema, que es sobre educación. Sabemos que la educación es uno de los factores más relevantes que influyen en la movilidad social, es decir, entre mayor es el nivel de estudio de la persona, mayor es su potencial de ascender en la estructura socioeconómica. Esto se debe a que la educación es la principal vía para el desarrollo de las competencias de las personas, lo cual determina su potencial de ingreso en el mercado laboral. En otras palabras, la educación es esencial para disminuir la pobreza. Ante el exorbitante, es por ello que nos interesa saber, ante el exorbitante crecimiento urbanístico del distrito de Arreyján, ¿cómo se propone desde la comuna coadyuvar o contribuir a la solución del problema de los servicios educativos que en la actualidad enfrentan una crisis? Le damos la palabra, señora Maya. Apoyar el 6% del presupuesto del país para la educación, que eso se concrete y luchar para que eso se dé en todos los países, en todas las áreas de la República de Panamá, para así tratar de solventar la cantidad de problemas en el ramo de educación que cada día se vienen creciendo y cada día las autoridades van abandonando y no terminan de todos los problemas que se le han acumulado en el sector educativo. Ahí tenemos también apoyar las escuelas en resolver sus necesidades prioritarias por el medio del 5% municipal que lo obliga a la ley orgánica de la educación de 1946. Negociar con las inmobiliarias o conversar con las inmobiliarias hasta donde es la posibilidad de por cada 30 casas que ellos construyan, dejen un salón de clases en la escuela que esté más cerca a la inmobiliaria que ellos están construyendo. Buscar los mecanismos de bajar los índices de deserción escolar, ¿cómo? Con escuelas como... La educación hay que verla de manera integral, por eso proponemos un programa a nivel de preescolar y educación inicial en coordinación con las juntas comunales, crearemos centros de orientación infantil mayormente conocidos como COIF o guarderías, ahora llamados CAIFI y Aster Cool, estudios dirigidos para que los padres que elaboran y por razones de horario y el pesado tráfico no logran llegar temprano a sus hogares y cuando llegan muchas veces tienen que llegar a hacer tareas y trabajos. Si a alguno le ha pasado puede levantarme la mano con confianza. Para que puedan dejarlos en las guarderías municipales a costos casi mínimos y con horarios accesibles. Programas de becas Camino al Éxito, con el mismo se buscará la reinserción de los estudiantes, en el programa se incluirá la práctica profesional, convenios con la empresa privada en base a la responsabilidad social empresarial que cada una tiene que ejecutar y convenios con la Universidad de Panamá y las universidades privadas para obtener becas y descuentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Como educador y como futuro alcalde, como lo dije antes, pues promoveremos desde el día uno un acuerdo municipal en el cual se obligue a las constructoras y a todo aquel que va a hacer construcciones en este distrito a que deje las áreas y los espacios necesarios para que en conjunto, inmediatamente con el Ministerio de Educación, podamos implementar planes de construcción de escuelas de excelencia, escuelas que puedan desarrollar la parte académica y la parte técnica. Para los niños también los COIF y los kinder y los prekinder y también los hogares de infancia. Y también promoveremos a través del gobierno que liderice el gobierno PRD la descentralización total de las escuelas, el mantenimiento de la escuela que se desarrolla a través de los municipios y a través de las juntas comunales. También promoveremos que las juntas comunales se conviertan en centros de cultura para los jóvenes y se desarrolle la cultura y el deporte. Muchas gracias. Yo veo la educación, el Ministerio de Educación es quizás el segundo ministerio con mayor presupuesto en el país y parece que no se viera. Porque, por ejemplo, directamente en Agaijan el crecimiento ha sido incesante y en Agaijan solo hay tres colegios de educación media para un distrito que crece desorbitadamente. Tres colegios de educación media y hay diez colegios de educación premedia. ¿Qué indica eso? Y este lugar donde estamos es testigo. Todos estos ciudadanos que adquirieron esta casa tienen problemas para encontrar un cupo para sus hijos. Hay problemas. Quiere decir que el distrito se ha quedado corto, muy poco colegio. Entonces, ¿yo qué propongo? La participación de la alcaldía debe ser puntual. La alcaldía, con el tema de la descentralización, puede hacer, puede ejecutar el presupuesto en educación, parte de educación, parte para la cultura. Pero yo veo con mucho, pero mucha preocupación que los niños de media del distrito, que tanto queremos, tengan que irse para la ciudad capital a estudiar y no sabemos si el padre lo puede mandar todos los días. O ir para Chorguera, donde ya está colapsado también el sistema educativo. Así que yo sugiero de que el Ministerio de Educación, en conjunto con la alcaldía o la alcaldía con el Ministerio de Educación, planifiquen más colegios de media y premedia en el distrito de Arraiján. Vamos a repetir la pregunta. Ante el exorbitante crecimiento urbano del distrito de Arraiján, ¿cómo se propone desde la comuna o ayudar o contribuir en la solución del problema de los servicios educativos en la actualidad frente a una crisis? Muchas gracias. La educación es la base fundamental del desarrollo. Actualmente estamos limpiando, reparando, pintando las escuelas del distrito de Arraiján. Qué tristeza que nuestros niños encontraran sus escuelas en las condiciones que estaban. Desde la alcaldía podemos gestionar para que todas las escuelas estén en óptimas condiciones. Y también podemos gestionar para que Ciudad Esperanza, que con 12 torres, tiene 700 niños y necesita una escuela. Y Mili Palma, primero Dios, después del 5 de mayo, va a gestionar para que Arraiján tenga las escuelas necesarias y nuestros niños no pasen páramo como lo están pasando hoy día. Muchas gracias. Antes de pasar al siguiente candidato, le pedimos, sé que nos llenamos de emoción ante nuestros candidatos y candidatos a la alcaldía. Pero le pedimos que omitamos los aplausos porque es una de las normas que se estableció desde un inicio con la invitación. Gracias. Bien, miren, vamos a ser honestos. Nadie aprende con hambre. El problema de la educación comienza por nutrir a nuestros niños como debe ser. No es posible que a 20 minutos de la ciudad capital niños mueran de desnutrición. Panamá es uno de los países que tiene el menor presupuesto real destinado a la educación. Debe ser el 6% y anda cerca del 3.5%. El gobierno de Ana Matilde Gómez Independiente propone inmediatamente en sus primeros meses implementar verdaderamente el 6%. ¿Cómo pretendemos apoyarlo? Gestionando a través de lo necesario para que la Asamblea Legislativa aplique y haga cumplir lo que corresponde a esa ley. Aportando con recursos. Desde el último día que terminan las escuelas, en vez de dedicarnos a fiestar y que los muchachos vayan a parrandear, empezamos a arreglar las escuelas que son un desastre. Creando nuevos centros. Apoyando a la actualización de nuestros docentes. A la modernización de nuestro cuerpo docente. También es importante. Proponemos que la educación sea revisada y mejorada en todos sus niveles. El tema no es solo kinder y primaria. Los centros de formación técnica son la oportunidad de continuar con la educación para esos jóvenes que no han podido terminar la secundaria. No todos nacimos para la universidad. No todos queremos ir a la universidad. No todos podemos ir a la universidad. De manera que hay que estar claro también de que el funcionario puede hacer solo lo que la ley le permite. Todas estas gestiones tienen que hacerse a través y en apoyo a Meduca, que es el ente correspondiente. Pero sobre todo en acuerdo y en conjunto con la comunidad. Los padres de familia tenemos que hacer nuestra parte de la formación en casa. Muchas gracias. Para mí, para ustedes, sabemos que la educación es importante. Y si no, díganmelo a mí que soy madre de familia, que estoy educando y he educado cuatro hijos. Nuestra administración cree, creo, que tenemos en mente el proyecto de que Arraiján creció, en que vinieron las promotoras, crearon casas, crearon barriadas y no crearon escuelas. No crearon escuelas, se beneficiaron y vendieron sus casas y dejaron a la gente con el problema de la educación. Entonces, si ellos necesitan su necesidad de sus financiamiento, de sus intereses, que también apoyen a la comunidad de Arraiján. La alcaldía, mi administración, la alcaldía, mi administración, le va a exigir a ellos que así como ellos ganan y como ellos adquieren beneficio de nuestros territorios, también dejen beneficio a nuestro distrito de Arraiján. ¿Cómo? Construyéndonos escuelas para esas personas a quienes le vendieron un hogar, porque lo necesitan. También crear y lograr una partida para ayudar a la educación, para ayudar a la educación a apoyar, apoyar a las escuelas mediante las juntas comunales, para la limpieza, para las pinturas, para los arreglos, para las bancas, que necesitan nuestros hijos, porque de ahí es que tendremos un buen futuro. No solamente el Ministerio de Educación tiene esa obligación, nosotros también, como contribuyentes, como residentes en Arraiján, exigirles también a las promotoras que hacen cada día más casas, que dejen, no un salón, que dejen una escuela, que también creemos escuelas técnicas, técnicas que no hay en Arraiján, que ahora mismo no hay escuelas laborales, que nuestra comunidad, que nuestros hijos aprendan algo, aprendan algo, que sepan desenvolverse, que puedan tener una herramienta. Muchas gracias a todos los candidatos y candidatas. Yo sé que es un tema que apasiona y es un tema que hay mucho que trabajar todavía, ¿cierto? Tengo una pregunta para el señor Amaya. En un minuto me puede dar a conocer uno de sus proyectos propuestas. En un minuto. Nosotros pensamos que instalar el Consejo Técnico Municipal para la revisión de todos los contratos que se han hecho por el municipio. La Junta de Planificación Municipal para exigir que se cumplan todos los parámetros con la construcción y equipo técnico y mobiliario que se ha construido. Exigir la conservación de las áreas verdes, ríos, quebradas y árboles. El Consejo Técnico Municipal verará por la construcción que se cumplan todos los requisitos que exige la ley. Por eso, nosotros creemos que el municipio debe estar vigilante de esas construcciones para después las comunidades tienen que estar en la calle exigiendo que no tienen el agua, que no tienen los alumbrados eléctricos. Para que eso no pase, la Junta Técnica revisará las construcciones y avalará si están en completo para venderlas o entregarlas a sus dueños. Bueno, ya la Ley 37 estableció un procedimiento para la creación de un plan estratégico de ordenamiento territorial. Debemos hacer las coordinaciones interinstitucionales para llevar este plan en desarrollo y adelante. Tenemos un ejemplo y es la ciudad de Panamá, donde se ha desarrollado un programa de movilidad o un plan integral de movilidad urbana sostenible llamado PIMUS, el cual nos sirve de ejemplo a pesar de que ya hemos crecido de forma desordenada. También tenemos el privilegio de la línea 3 del metro y haremos las coordinaciones entonces con el metro y el metrobús para poder hacer las adecuaciones en la organización. Poner más énfasis en el desarrollo ambiental al aprobar los proyectos y que se aprueben en cumplimiento de la norma establecida. Sí, en este caso el municipio debe convertirse en la autoridad local que conlleve y desarrolle y de una vez por todas se respete que el alcalde y el municipio de Arreán es quien conlleva y da el desarrollo de este distrito. No una ventanilla única que está en Panamá, no una ventanilla única que decide lo que hace y lo que deja de hacer en este distrito. De una vez por todas vamos a desarrollar y vamos a crear la Secretaría de Urbanismo dentro del distrito. Vamos a reactivar de una vez por todas la Junta de Planificación Municipal que está inerte. Así que nosotros pues de una u otra forma, de una vez que demos esos pasos, trataremos de que se desarrollen de la mejor forma las áreas que se están utilizando aquí desmedidamente para la utilización de barriadas, para la utilización de casas en este distrito que conllevan a muchos problemas sociales de agua, de escuelas y que no convienen y que están al trastoque de las situaciones familiares y tanto de la situación social que se da en esto. Hablamos del tema de educación en antes, las escuelas. Si no planificamos las áreas, entonces no hay educación para nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a repetir la pregunta. De ser electo alcalde o alcaldesa del distrito, ¿cuál sería su propuesta de desarrollo urbanístico para Reyhan? Gracias. Primero hay que revisar esa comisión técnica de la cual se habla mucho. Yo pienso que ha sido desmedido el devasto que ha sufrido en nuestras áreas verdes. Yo creo que no hay ningún tipo de contemplación más que la inversión de estos inversionistas que vienen al distrito de Arraejan y encuentran una facilidad exorbitante para poder hacer barriada sin tomar en consideración que cada vez que hay un crecimiento en el distrito, una comunidad se queda sin agua, los problemas del agua servida, si tiene agua una comunidad no tiene la otra. Entonces, nosotros tenemos que antes de hablar de desarrollo, tenemos que hablar de planificación. En algún momento de nuestra vida tenemos que empezar. Y la planificación yo creo que está primero que el desarrollo, porque de la manera en que planifiquemos podemos hacer un distrito más ecuánime, un distrito con mejores áreas verdes, mucha conservación de áreas verdes, y por qué no darle a nuestra comunidad un parque o mar. Yo siempre hablo que aquí tenemos lugares donde se puede desarrollar un parque o mar. Pero primero planifiquemos y después desarrollemos. Vamos a organizar nuestras tierras de Arraejan de una vez por todas. No puede ser que aquí se han tomado arbitrariamente las servidumbres, las aceras, y nadie dijo nada y nadie hizo nada. En mi administración vamos a organizar todas esas áreas. Necesitamos darle a nuestros arraijaneños lo que necesitan. Tenemos el tema de las invasiones. ¿Por qué invaden? Porque no hubo una administración municipal que le interesaba resolver los problemas de nuestra gente. Arraejan tiene tierras y vamos a darle las tierras a la gente de Arraejan. Organizadamente, con un censo, viendo las prioridades y las necesidades de cada una de las personas. Es hora que se haga justicia a nuestra gente de Arraejan, dándole lo que Arraejan necesita. No puede ser que no tengamos agua, que no tengamos carretera, que no tengamos nada. Es hora de organizar y un ordenamiento territorial por el beneficio del distrito de Arraejan. Muchas gracias. Antes de conceder un permiso de construcción, mi gestión garantizará que las empresas que van a desarrollar incluyan las adecuadas vías de acceso. No es posible que todas las barriadas nuevas entran y salen por la misma carretera de hace 20 o más años. Vamos a exigir que garanticen un adecuado sistema de disposición de las aguas negras. Hoy día, todas las barriadas de nosotros, que tienen 20, 30 años, tienen el mismo problema. Saturación de los tanques sépticos. Necesitamos que provean un plan de impacto ambiental, pero no solo al garete. Él tiene que estar acompañado de un plan de mitigación de ese impacto ambiental. Gran parte de Arraejan está dentro de una parte considerable, de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, donde se genera gran parte del agua potable y la energía eléctrica del país. Necesitamos que hayan suministro, de acuerdo a los estudios, de los servicios adecuados, la capacidad. No podemos seguir desarrollando barriadas con la misma generación eléctrica y la misma generación de agua potable. Mayor densidad de población requiere mayores servicios. Cuando todo eso se tenga listo, entonces vamos a otorgar un permiso. Y ese permiso no va a ser a través de coimas, ni de conocidos, ni de platita debajo de la mesa, sino cumpliendo con los requisitos. Gracias. No se puede desarrollar si no planificamos. Tenemos que planificar antes de desarrollar. Arraejan es la ciudad del dormitorio, porque todos tenemos que trasladarnos, venir. Para ser el segundo distrito más grande de Panamá, todavía Arraejan no solo contempla dos calles de ida y de venida. Nuestras calles todavía muchas son de piedra, no hay calle. Nuestra administración propone que se hagan más calles, que los proyectos que lleguen a la alcaldía con el fin y afán de construir barriadas, también le den la solución de la entrada y de la salida, y que no agote ya más la problemática de la viabilidad, que convierte Arraejan en una ciudad que tienes que madrugar, salir de noche y entrar de día. Y hay que revisar los proyectos también, que se proyectan nuevos, que no ofrecen garantía de agua. Arraejan no tiene agua. Arraejan no tiene agua en ninguna de las partes altas. No llega el agua. No llega. Tengo dos preguntas para nuestros candidatos. El señor Berrío, primero. ¿Qué propone para la recuperación? Ha estado hablando mucho, o sea, ha hablado de muchas acciones que son propias del ordenamiento también territorial. Y por eso también nos gustaría saber, ¿qué propone para la recuperación de espacios públicos y el uso positivo de estos espacios? Bien sencillo. Cumplir la ley. Revisar los permisos otorgados, los que no existen. Vamos a hacer lo que dispone la ley. Antes de otorgar un permiso, revisar cuáles son las áreas donde puede o no puede darse, de acuerdo a la ley. Ingeniería municipal desempeña un papel importante en esto. Aquellos que hayan obtenido permisos sin haber cumplido con los requisitos y en áreas que no son permitidas, sencillamente hay que revocarlos. Y de ahí en adelante, ofrecer las oportunidades en los espacios que determina la ley como permisibles. ¿Qué propone para el ordenamiento territorial de las comunidades que ya están, que ya existen en el distrito? Bueno, promovemos el desarrollo inmediato en cuanto a la creación de la Secretaría de Urbanismo. Para que en conjunto, yo convenio, invito a la Universidad de Panamá y a otros gremios a que podamos desarrollar en conjunto un plan estratégico. Un plan estratégico que rescate las áreas y que las convertamos en áreas verdes, como en áreas de uso público, que puedan desarrollarse y que puedan servir a la población. Y rescatemos esas áreas haciendo un censo poblacional de las áreas que tenemos y así poder desarrollarlas en base a un convenio y un trabajo continuo y de manejo de equipo. Muchas gracias. Gracias a usted. Con esto culminamos la ronda de preguntas. Le vamos a dar dos minutos a cada candidato para que nos dé un mensaje final. Iniciamos con el señor Amaya. El Frente Amplio por la Democracia es la lucha de la dignidad contra la corrupción. Somos los de las manos limpias. Invitamos a todo el pueblo que vote por los candidatos del FAT, que es la nueva esperanza que vamos a tener en este país. No vamos a mentirles, ni a darles dinero, ni mentira. Nosotros vamos a practicar la política con verdades que podamos alcanzar para desarrollar una calidad de vida mejor que la que ustedes tienen y que todos estos representantes, compañeros míos que están aquí, candidatos, alcaldes, han participado en gobiernos que todas las necesidades que ellos mismos han mencionado no las han resuelto. El FAT está dispuesto a resolver todas esas necesidades hasta lo que sea posible y pelear por una constituyente originaria donde tengamos así una reunión donde todos participemos para ser una nueva constituyente. Acuérdense, no más por los mismos. Primero nos engañamos nosotros y después nos engañan ellos cuando están en el poder. Basta de mentiras. Muchas gracias. Y la mayor de la suerte a mis compañeros candidatos. Muchas gracias, señora Amaya. Qué bueno, profesor Amaya. Yo también tengo las manos limpias. Luis Pimentel les propone transparencia en la administración de los recursos municipales, experiencia en el área administrativa o pública y necesitamos volver al manejo transparente y a la rendición de cuentas. Los que aquí hoy han hablado, muchos, como dice el compañero Amaya, han tenido la oportunidad y han estado en el ejercicio, pero no han logrado hacer lo que aquí han dicho que van a hacer. Gancho a la casilla 3, Luis Pimentel, alcalde del distrito de Arraiján. Muchas gracias. Buenas como docente y como funcionario público. Exitoso. Con las manos limpias también. Lo cual queda demostrado con este documento que tengo aquí en la Contraloría General donde han auditado mi Junta Comunal por los 15 años que he estado representando. Por lo cual le garantizo una alcaldía transparente, de puertas abiertas y sobre todo de consulta ciudadana que me ha caracterizado, de la organización de la comunidad, de escucharla y de trabajar de la mano con ella. Y de trabajar también en equipo y por eso invito también a los compañeros representantes que hagamos un buen trabajo en conjunto. que hagamos un trabajo por el nuevo país, que es el nuevo país del PRD, uniendo fuerzas para que podamos desarrollar un mejor distrito con transparencia y con desarrollo. Muchas gracias. Bueno, si vamos a hablar de manos limpias, yo también la tengo limpia. Yo también la tengo limpia. Y no solo eso, yo juego limpio, que todavía es mejor. Yo la verdad quiero darle la gracia a la universidad, a cada uno de los candidatos a la alcaldía que de verdad le pongamos nuestros intereses personales por el interés más valioso que tiene el ser humano, que es servir. Convirtámonos en servidores de este distrito que tanta falta tiene y necesita. Yo quiero enviar mi mensaje es directo. Yo me estoy rodeando de gente muy capaz para, si Dios me permite, llegar a la alcaldía a ser o ser la mejor alcaldía en la historia del distrito. Yo aspiro a eso. Tengo mucha voluntad, tengo muchas ganas, tengo un equipo que me rodea muy capaz y sin lugar a duda no lo dudo un solo momento en que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias. Milixa, Milixa. Bueno, como todos ustedes saben, yo llegué al municipio de Arraiján en el mes de diciembre y entré al municipio de Arraiján en un municipio en quiebra donde las juntas comunales no cobraban y hoy día me dicen los representantes ya dormimos, ya no somos maltratados y en 20 días todos los funcionarios del municipio de Arraiján cobraban y levanté el municipio de Arraiján de una quiebra en dos meses. Si se puede hacer las cosas solamente una sola palabra no robar y Arraijaneño no permita que te vuelvan a robar. Dame la oportunidad si podemos llevar agua, si podemos reparar las calles, si podemos bajar la canasta básica, si podemos gestionar trabajo, dame la oportunidad. los cambios para Arraiján con Mili Palma van porque van. El común denominador en Panamá desde el 3 de noviembre de 1903 cuando nos separamos de Colombia ha sido que hemos sido gobernados por los partidos políticos. Es tiempo de romper con algo que obviamente no funciona. Hay que votar independiente, hay que partir de cero, hay que terminar con la corrupción que se repite con nombre diferente cada cinco años. Hagamos un gobierno de nosotros, de cada uno de nosotros, independientes. Yo traigo la formación, la capacitación y los principios y valores de la mejor empresa del mundo, nuestro canal de Panamá. quiero implementar la rendición de cuenta y los principios aprendidos durante 30 años en mi distrito porque lo quiero. La decisión es de ustedes, la decisión es de nosotros. Voten nueve para alcalde independiente de Arraiján, Iván Berrío. Muchas gracias. Humildemente, Norma le pide a Arraiján que le dé la oportunidad, que le dé la oportunidad de administrar con manos limpias, con transparencia, con honestidad, la administración de la alcaldía que puede solucionar todos los problemas de Arraiján cuando digamos basta ya, ya se acabó, se acabó eso, el patrocinio de los demás, se acabó eso de la ayuda que no llega, basta ya del abuso, del abuso, vamos a hacer las cosas correctas, vamos a administrar los fondos de la alcaldía con transparencia y honestidad para que llegue a cada corregimiento la ayuda y que se acabe ya la problemática que tenemos en Arraiján. Vote 7, Norma Alianza. Ahora sí, les pido un fuerte aplauso para nuestras candidatas y candidatos de la alcaldía de Arraiján por permitirnos por permitirnos aún hemos terminado muchas gracias, muchas gracias, no hemos terminado señores, no hemos terminado, no hemos terminado, no hemos terminado, señores, vamos a terminar, vamos, las últimas, ahora, a la audiencia solo me queda exhortarles a que cuando vayamos a votar tengamos presente las calidades, las capacidades y las experiencias demostradas por el candidato a elegir, porque al fin y al cabo lo que estamos decidiendo es nuestro propio futuro y el de la sociedad que nos pertenece, muchas gracias, su servidora Gabriela Enríquez, le paso la palabra a la maestra de ceremonia. Bueno, para dar las palabras de clausura y de agradecimiento por parte de la Universidad de Panamá, el profesor Denis Chavez, vicerector de la extensión de la Universidad de Panamá. Por favor, presidente. Como hemos visto aquí, cada vez más los debates adquieren más importancia porque a través de los debates como parte de la campaña electoral los ciudadanos votantes pueden apreciar como hemos visto aquí las propuestas, las ideas, las personalidades de cada uno de los candidatos, su forma de reaccionar, sus capacidades. En fin de cuentas, los debates se convierten, como hemos visto hoy y se ve a lo largo de la República, en una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas que le servirá al candidato que resulte elegido y tomar en cuenta las ideas de los otros candidatos. y le servirá al pueblo votante para exigir al candidato que gane que cumpla con las buenas ideas de los demás candidatos. si analizamos lo que está pasando en el país y con este debate estamos viviendo un proceso de institucionalización de los debates. Fíjense que en el código electoral actual se introdujo por primera vez que obligatoriamente se organizarían dos debates presidenciales televisivos. El primero le tocó el honor a la Universidad de Panamá de organizarlo y el último le tocará a la Cámara de Comercio. Pero fíjense que ha habido una cantidad de debates presidenciales hubo un debate presidencial del sector agropecuario hoy hay un debate de la Cámara de Turismo y el último es el de la Cámara de Comercio y ha habido otros debates conversatorios pero ha habido debates de candidatos a alcaldes creo que es el debate que más ha provocado necesidad de alcaldes solamente la Universidad de Panamá está organizando 15 debates este es el tercero y terminaremos el 15 de abril en Azuero pero hay otras organizaciones otras entidades que están organizando debates de alcaldes debates de representantes de corregimiento debates de diputados sin temor a dudas cuando se escriba la historia política de este país más adelante en esta elección es donde ha habido más debates y quién se me fue la hojita que tenía no pero pero quién se beneficia con los debates se beneficia el pueblo el gran ganador de los debates no es ninguno de ellos es el pueblo el pueblo votante que tiene la oportunidad de escuchar las propuestas las ideas es el gran ganador y los debates los debates estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo y aquí los candidatos los debates son una práctica que ojalá como dijo uno de los candidatos sea una práctica una buena práctica de los procesos electorales que vino para quedarse que de aquí en adelante sean más institucionalizados que no sean dos debates presidenciales que también en la próxima reforma electoral estos debates de alcalde sean obligatorios y por qué no los debates de diputados y representantes los debates y esta práctica es contraria al clientelismo dominante creo que estaremos de acuerdo clientelismo pernicioso donde el votante cambia su voto sagrado que no tiene precio a cambio de algo creo que de aquí en adelante nos toca concientizar a la población que su voto vale tanto que no tiene valor en dinero ni en una cosa que lo que exija nuestra población sea más que una dádiva más que una cosa exija ideas exija propuestas que es lo que le hace falta a este país por nuestra parte la Universidad de Panamá hemos dado una cuota de contribución o estamos dándola en estos momentos además del primer debate presidencial hemos organizado 15 debates en los distritos más importantes de este país la Universidad de Panamá para nuestros queridos candidatos y queridas candidatas alcaldes está viviendo un proceso de renovación de una nueva relación con la sociedad y con el Estado precisamente cumpliendo la misión social de la Universidad de Panamá como primera universidad pública nosotros queremos que el próximo alcalde que resulte elegido o alcaldesa que resulte elegido adquiera como lo han dicho ustedes y nosotros un compromiso de tener una alianza estratégica con la Universidad de Panamá una alianza estratégica cuyos beneficiarios debe ser la población de este importante distrito termino agradeciéndole a los candidatos y las candidatas haber acudido a esta invitación agradecerle la confianza depositada en esta institución y estoy seguro y todos aquí estarán de acuerdo de acuerdo conmigo que independientemente de quien resulte elegido el 5 de mayo todos merecen nuestro reconocimiento porque por ser candidatos y candidatas ya están haciendo una contribución a la necesaria elevación de la democracia en este país termino ahora si agradeciéndole aquí a CENEM el coordinador de esta extensión universitaria que está empezando y no es no es un problema en el sonido ni otro problema lo que han impedido que se organice esta actividad y nuestra felicitación a él y al equipo que ha hecho posible esta actividad tan importante para la democracia panameña muchas gracias gracias